La Cruz Blackmore. Entiendo que es su segunda. Felicitaciones. Ha servido con honor. El trasplante reconstructivo está estable, pero entienda que se verá diferente de lo que solía recordar. La orden finalmente me llegó hoy. Supongo que era inevitable. ¿Qué pasaría si pudiera ponerlo frente a ti, al hombre que arruinó tu vida? ¿Y si pudiese garantizarte que te saldrías con la tuya? Matar a alguien no es fácil, ¿sabes? Sin importar cuánto odio y cuánta furia haya en tu corazón. A la hora de jalar el gatillo, mucha gente no puede hacerlo. ¿Hablas por experiencia? Te estoy diciendo la verdad. Bueno, no tengo miedo. Tráemelo a mí y no voy a dudar. Ok, respira profundo y sostén esto. Sostenlo, ¿está bien? Eso es. Ahora solo cierra los ojos. ¿Por qué tengo que hacerlo? Así que... ¿Puedo hacer que cambie mi pasado? Sí, sí puedes. ¿Alguna vez pensaste en cambiar el tuyo? Jamás me desvío de la misión. Descubrirás que el tiempo tiene un significado muy distinto para gente como nosotros. El tiempo... Al fin nos atrapa a todos. Incluso a los que trabajamos en esto. Lo pondré de un modo mejor. Supongo que podrías decir que nacimos con este trabajo.